Diabetes y sexualidad. Este es el tema que vamos a abordar en este video de YouTube, así es que quédate. Amigos, el diagnóstico de diabetes es atemorizador. Y más aún cuando se cuentan con antecedentes, ya sean familiares o de amigos, que han vivido situaciones difíciles de tipo sexual cuando han padecido esta enfermedad. Sin embargo, amigos, les tengo muy buenas noticias. No porque vivas con diabetes significa que vas a padecer estas complicaciones y más en el ámbito sexual. Estas historias macabras que has escuchado no tienen por qué formar parte de tu vida. Para entender cómo es que la diabetes podría afectar nuestra vida sexual, sería conveniente primero entender exactamente cómo es que se da el evento sexual, en qué consiste, qué pasos acontecen, para aún así, ya teniendo esto entendido, podamos expresar con precisión qué es lo que sucede propiamente cuando se afectan ciertos órganos de cuerpo o sistemas tras el diagnóstico de la diabetes y así poder tomar las mejores decisiones para controlar este tipo de situaciones. Lo primero que tienes que saber es que para que haya actividad sexual, primero tienen que empezar con el deseo. Evidentemente, el ver a la persona, olerla, por supuesto tocarla, tener contacto con la persona. En este proceso, donde finalmente estamos en contacto con nuestra pareja y ejecutamos esta parte del beso, evidentemente empieza a haber una serie de cambios fisiológicos en el cuerpo que se empiezan a llevar a cabo como en una cascada y finalmente culminan con el acto sexual. Evidentemente, todo lo anterior desata al deseo, a la fantasía y, por supuesto, termina generando la famosa excitación. Durante este momento, el corazón empieza a bombear sangre y la distribuye a todas partes. Evidentemente, la sangre llega a los genitales y allí empieza a llenar propiamente las arterias, por ejemplo, del pene. Ahora, el pene irrigado de sangre y los músculos lo suficientemente tensos permiten que se pueda evidenciar y se pueda notar una clara erección. En esta condición, el cuerpo ya empezó a aumentar su temperatura. Obviamente, la frecuencia cardíaca aumenta y de igual manera se incrementa la presión sanguínea. En los varones, se empieza a sentir presión en la pelvis y evidentemente se presenta como tal la erección, además de los aumentos de temperatura. En las mujeres, los pechos se aumentan de tamaño. Evidentemente, la vagina se expande y aumenta la congestión vascular en los labios menores. Esto sigue evolucionando. Y finalmente, favorece el orgasmo, tanto en hombres como en mujeres. Y propiamente, empiezan a haber contracciones musculares. En los varones, por ejemplo, pueden favorecer como tal la eyaculación. Ahora, ya entendiste cómo es que se da el evento sexual de una manera muy general, pero bastante clara. Pero tengo que confesarte que la diabetes afecta a diferentes órganos y sistemas en el cuerpo. Particularmente, cuando somos pacientes mal portados, donde nuestros niveles de azúcar no se encuentran controlados. Es decir, no están en los parámetros aceptables. Comúnmente, los pacientes que están descontrolados metabólicamente hablando, son pacientes que frecuentemente manifiestan cansancio. Comúnmente, el paciente puede manifestar dificultades para la irrigación sanguínea a los genitales. Es decir, en los varones, difícilmente llegaría la sangre suficiente y adecuada para poder mantener la erección. Y en mujeres, dificultad para que haya sangre en los labios menores. Comúnmente, en las mujeres puede haber dificultad para lubricar. De igual manera, se dificulta la expansión vaginal. Y todo lo que te acabo de mencionar podría favorecer la presencia de dolor tras el coito. Ahora, ya quedó claro que la diabetes puede afectar, evidentemente, órganos y sistemas. Y si nosotros no tenemos una diabetes controlada, evidentemente, afectar nuestra actividad sexual. No es para que te alarmes. Es para que le des seriedad al control de la diabetes. Te asegures que tus niveles de azúcar están perfectamente controlados. Y si aún con los niveles de azúcar perfectamente controlados, no, o más bien, persiste este tipo de problemas, es momento de buscar alternativas para tratar esta condición. Ya sabemos que existen afectaciones físicas, pero también existen afectaciones psicológicas. Comúnmente, cuando somos diagnosticados con diabetes, puede esto afectar nuestra autoestima. Por supuesto, podemos sentirnos tristes o deprimidos. Nos puede hacer sentir ansiosos y angustiados. Y esto, de alguna manera, deteriorará nuestra capacidad para acercarnos a nuestra pareja. Déjame comentarte que existen múltiples barreras para atender los problemas de sexualidad en la comunidad que vive con diabetes. Uno muy frecuente es la dificultad para platicar con un profesional del tema. E inclusive, esta misma dificultad la podemos tener para platicarlo con nuestra pareja. Por ello, sería muy importante que si tú tienes diabetes y empiezas a tener este tipo de problemas de índole sexual, sí atenderlos oportunamente para garantizar que te sientas mucho mejor atendido y sobre todo, tratar de resolverlos para que te sientas mucho muy bien. Existen diferentes tipos de tratamiento que pueden ayudarte a limitar este problema, a mitigar los problemas de sexualidad cuando tenemos diabetes. Por ejemplo, en los varones existen medicamentos que pueden ayudarte, como el Viagra. Inyecciones vasodilatadoras o inclusive la bomba de vacío. Y en las mujeres podemos hacer uso de geles vaginales o bien también de lubricante. No olvides tomar en cuenta el aspecto psicológico. Son efectos que pueden influir en la condición sexual de la comunidad que vive con diabetes. Pareciera que no, pero las emociones están muy vinculadas en esta condición, además de las cuestiones metabólicas. Si fueras un paciente que tiene problemas de esta índole, sería muy importante descartar las condiciones físicas que obviamente favorezcan esta situación y también sería conveniente descartar las condiciones psicológicas que podrían estar presentes. Atiéndete oportunamente y adecuadamente. Si te gustó este video, por favor, comparte, 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 comparte este video. Y de igual manera te voy a invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube, actives la campana de notificaciones y me sigas en mis redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok y Ahora Lazo. Yo soy la doctora Melisa Tejeida y me siento muy bendecida de que formes parte de mis amigos de YouTube. Muchísimas gracias, que Dios te acompañe y por favor, comparte, 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 comparte.